La lealtad de un pistolero Porque son hombres completos Y traen en su itinerario A los que traen en la vida Cuando cumple años el jefe Siempre salen los regalos Uno le trae cementales Otros han llegado en su vida Y el regalo está en la vida Se dio cuenta barbarino De un acérrimo enemigo Era el que más estorbaba Y barricarse su suerte Y barricarse su suerte Tú le estorbas a mi jefe Y matarte lo he planeado Toda la gente del Chaca Yo lo quiera, te ha buscado Esta vez vengo por ti Se agarraron a balazos Barbarino tomó suerte En el rontero del bandido En el rontero del bandido Que le dimos por la muerte Y los suya su marquis No tengo mucho dinero Para regalarme un carro Disculpenme a usted, señores Que son creces, que son caros Abraza la boca con el gente Y el suyo dice Ahí quedó, gracias